Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán, viene Titán, viene Titán Titán Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y elástico Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y elástico Titán, viene Titán, viene Titán Vadadská, nada de oruertea viene Titán, viene Titán Édolo único, magníficooritano Vadadská, nada de oruertea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.